Alerta a la población. Los efectos de la epidemia avanzan. La ciudad se ha vuelto un caos. Se estarían viviendo horas de pánico en Buenos Aires. Solo en el día de hoy ya se han contado más de 500 víctimas mortales y se espera que la cifra vaya en aumento. Los muertos se acumulan en las calles y el cementerio del sur habría sobrepasado su capacidad de almacenar cadáveres. El gobierno decretó feriado hasta fin de mes y declaró en emergencia todos los hospitales. Mientras tanto, continúa el éxodo de ciudadanos. Más de dos tercios de los habitantes de Buenos Aires abandonaron sus casas para huir al campo o a los barrios más alejados. Hubo muchas epidemias en la historia de Buenos Aires. Pero hay una que dejó una marca imborrable. La fiebre amarilla cambió para siempre el mapa social de la ciudad. Sus casi 15.000 víctimas pusieron en evidencia la ausencia absoluta de una infraestructura sanitaria. Fueron días de pánico y conmoción en Buenos Aires. Reconstruirlos es como armar el rompecabezas de una novena policial. Como seguir la pista de un asesino en serie que va sembrando de muerte la ciudad. Reconstruirlos es como armar el rompecabezas de una novena policial. Reconstruirlos es como armar el rompecabezas de una novena policial. Reconstruirlos es como armar el rompecabezas de una novena policial. Si te sientes abatido, con dolor en la cintura, con el vientre descompuesto y en la frente calentura. Si ves tu dorsal espina molestarte acaso mucho. Si hay pesadez en tu vista con cierta dosis de chucho. Ay, por Dios, no tengas miedo. Es solo fiebre amarilla Y aunque mata a medio mundo Es una fiebre sencilla Con los dientes apretados y despidiendo llamas por los ojos Se lanzó sobre el cuerpo de la mujer Y clavó sus terribles garras en su garganta Hola Caro ¿Qué haces? Me asustaste ¿Qué estás leyendo? Una novela policial En realidad me hizo pensar en la historia Porque la investigación histórica La forma en que se buscan los indicios En que se reconstruyen los hechos Tiene mucho que ver o es muy parecida a la trama de una novela policial Bueno, hacer la historia de la fiebre amarilla en Buenos Aires Es como una novela policial Es seguir la pista de un asesino serial Que va dejando los cadáveres a lo largo de su recorrido Y para descubrirlo necesitamos lo mismo que necesita la policía Una prueba material, una evidencia y un testigo Hace más o menos 10 años hubo una excavación en la Plaza Roberto Ard Allí funcionaron el cementerio para pobres de la Hermandad de la Caridad Y el antiguo Hospital de Mujeres Incluso la asistencia pública municipal En esta excavación se encontraron 13 cuerpos Y todo tipo de instrumental médico y vajilla hospitalaria Esto es una bacinica Eso que los chicos todavía hoy llaman pelera Estaban debajo de cada una de las camas de cada uno de los internados De esos mismos hospitales o de las casas O de todos los lugares donde la misma gente se moría de estas infecciones Es un objeto cuyo diseño parece absolutamente lógico y razonable Pero la realidad es que es un objeto totalmente irracional El diseño está hecho Fue producido por las fábricas inglesas y europeas A partir de la revolución industrial para que se rompa La forma no resiste el peso La manija, una sola, está hecha para que cuando esto esté lleno Y alguien lo levante, se le rompa y se le caiga Por eso hay cientos en la basura Es decir, cada objeto tiene una lógica Antiguamente y durante siglos y siglos en la historia de la humanidad Las bacinicas, y acá tenemos un fragmento Eran troncocónicas Tenían una forma absolutamente diferente Es decir, tenían esta forma que resiste claramente el peso de cualquier persona Y además, para levantarla, se la levantaba desde los costados Esto nos muestra que todos los objetos tienen un diseño Resultado de una historia, resultado de un proceso Y así como cambiaron las modas a lo largo del tiempo También cambiaron los diseños adaptándose al modelo de sociedad En este caso, a la construcción de la sociedad capitalista A fines del siglo XVIII Los hábitos insalubres no fueron el único disparador de la enfermedad La contaminación ambiental fue decisiva para el desarrollo de la epidemia Esta polución que extranjeros y nacionales miran con asombro Es un tema muy viejo Desde el siglo XIX Escribían de que todo esto ya estaba contaminado Sí, era un tema muy recurrente En las cartas que los extranjeros mandaban a sus familiares a Europa El tema es que los criollos ya estaban casi acostumbrados al mal olor Entonces, de alguna manera lo tomaban como algo natural No, pero lo que pasa es que acá nomás estaban Los mataderos, los saladeros Y todo eso venía a parar acá Daniel, ¿estás por ahí? ¿Cómo se siente estar ahí abajo? No, la verdad que más o menos Está todo oscuro con un olor desagradable y mucha humedad ¿Y qué son estos bichos de acá? Ah, no te preocupes, ahora te cuento Son tortugas acuáticas Vos sabés que era antiguamente el mejor método para limpiar el agua Aunque suene extraño En los aljibes y en los pozos el agua bajaba a través de estos largos albañales Que venían desde la terraza Y el agua venía con hojas, suciedad, bichos Y era lo que se comían estas tortugas El problema que a su vez hacían sus necesidades acá adentro Con lo cual el agua estaba peor que antes Y fue uno de los focos principales para la difusión de la fibra amarilla Qué asco todo esto, ¿no? Pensá que muy cerca de acá estaban las letrinas Y este agua que tomaban los porteños en esa época realmente era tremenda ¿Vos querés decir que por ahí mientras alguien hacía sus necesidades Muy cerca otra persona con la misma agua se estaba preparando un mate? Sí Y bueno, era un terrible foco de infección Y así se difundió la fiebre amarilla en esos años que hubo Hasta que se instalaron las obras sanitarias en Buenos Aires Para 1871 era muy poco lo que se conocía sobre la enfermedad Nadie sabía que el asesino silencioso andaba suelto por la ciudad a la vista de todos Según tengo entendido, en el siglo XIX la recolección de basura era más insuficiente Había muy pocos carros y pasaban cada tanto Eso fue una bendición para los arqueólogos de hoy Pero para los habitantes de la ciudad fue una verdadera maldición Parece increíble los estragos que produjo la epidemia de fiebre amarilla en Buenos Aires Una ciudad con el 10% de la población muerta Más del 50 o 60% de la población tratando de escapar si hubiera los sitios más lejos que pudiera Los hospitales absolutamente colapsados Definitivamente fue una enfermedad que cambió la fisonomía de Buenos Aires para siempre Y según mis datos, en este lugar estarían enterradas varias de las miles de víctimas que causó la peste, ¿no es así? Sí Aquí, en lo que era llamado el Cementerio del Sud, hay más de 8.000 muertos Es que de alguna manera la epidemia de fiebre amarilla marcó algo así como un antes y un después, ¿no? En la historia de Buenos Aires Definitivamente Buenos Aires nunca volvió a ser la misma ¿Quién iba a pensar que acá en este lugar funcionaba el cementerio más importante de Buenos Aires después del de la Recoleta? Sí, acá hay inhumados casi 8.000 personas El cementerio se inauguró en 1866 y apenas lo inauguraron empezaron a traer los cadáveres de los muertos del cólera Otra enfermedad terrible que asoló Buenos Aires Tan terrible que murió hasta el propio vicepresidente de la nación Sin embargo, este cementerio fue un gran error de planificación Fíjate que estaba demasiado cerca del núcleo de Buenos Aires y además era de dimensiones bastante reducidas Además de la mala planificación, el problema terrible era la herencia colonial de la manera de enterrar a la gente Llegaban en una carreta simplemente con un papelito que decía que estaban muertos Los bajaban, los tiraban en una fosa apenas excavada, los topaban con un poco de tierra Y por lo general quedaba hasta la ropa fue hecha Y además acá nomás quemaban la basura La arqueología es un campo del conocimiento que trabaja sobre restos de la sociedad Eso tan simple que llamamos basura, lo que la sociedad descarta a lo largo de su historia Que es el 99% de todo lo que produjo la sociedad Y pensar que todo empezó con un brote en Corrientes Corrientes fue absolutamente terrible De cerca de 11.200 habitantes que tenía la provincia, murieron más de 2.000 Fue tremendo Hasta que en 1871, durante el mes de enero, la peste se vino a vivir a Buenos Aires Y fijo su residencia en un sitio muy especial Y si lo querés ver, me vas a tener que hacer de campana Las principales víctimas de la fibra amarilla fueron los pobres De casi 15.000 muertos, más de 6.000 eran inmigrantes italianos Pero la peste también causó estragos en la población negra Se estima que el 60% de las víctimas no recibió ningún tipo de asistencia médica Más de la mitad del total de los muertos eran niños Ahora hay algo que no termino de entender La fiebre amarilla es una enfermedad tropical El virus necesita por lo menos una temperatura ambiente superior a los 15 grados como para poder sobrevivir Sí, ¿y entonces? Entonces lo que no puedo entender es cómo puede ser que la mayor cantidad de víctimas se haya registrado en el mes de abril Cuando ya había empezado el otoño Sí, pero no te olvides que acá hay un asesino y el asesino tiene un cómplice y el cómplice está acá ¿Qué puede ser? ¿El aire? ¿Puede ser el agua? Podría ¿El hacinamiento humano? Todo, todo es parte de eso Pero el elemento fundamental, lo que va a determinar todo es el bracero Este bracero que es el que va a mantener la temperatura dentro de la habitación Que es lo que va a desencadenar y mantener todo El cuadro de Blanes, que es lo que nos quedó a todos fijos en el imaginario Es un cuadro, no es una fotografía testimonial No es un documento de alguien que estuvo ahí Es alguien que se lo imaginó Lo interesante de ese cuadro es que la moralidad impidió poner ciertas cosas Sí quedó colocado el bracero Que este lo encontramos en el convento de Santa Catalina En este estado de oxidación y de deterioro por el tiempo Pero las otras cosas que no podían figurar Eran la vacinica o la escupidera Este típico objeto de época Tan común en todas las casas y en las habitaciones Donde la gente simplemente escupía Y eso quedaba por días Creando un ambiente absolutamente insalubre Y en este caso además Es uno de los que encontramos En el primer hospital de niños De 1875 Y es muy interesante que en esas salas Donde estaban los niños enfermos Había focos de infección tan tremendos Como una escupidera Los espíritus fuertes sin desfallecer en su tarea ardiente Han llegado sin embargo a convenir en que es necesario que Buenos Aires se despueble Tarde, desgraciadamente Hemos venido a una conclusión tan dolorosa Todos los cálculos han resultado fallidos Los que hemos escrito sobre higiene Hemos poetizado Los que hemos creído que el flagelo disminuía Hemos soñado Oír, salir de la ciudad Es el consejo que la Comisión Popular acaba de dar al pueblo Y llegamos al 10 de abril Podríamos decir El día que murió Buenos Aires La cantidad de muertos llegó a la cifra récord 563 El estado de los barrios del sur era tan desesperante Que el día anterior el diario La Nación Aconsejaba abandonar la ciudad Y mientras los ricos abandonaban la ciudad Y los pobres morían en las calles de a 500 por día Ocurrió lo que tenía que ocurrir Colapsó el cementerio del sur Es por eso que hubo que tomar una decisión drástica Y inaugurar un nuevo cementerio en tiempo récord El cementerio de La Chacarita La Chacarita fue creado el 14 de abril de 1871 Cuatro días después del pico de mortalidad de la peste Hasta ese momento Ese era el campo de deportes del Colegio Nacional Buenos Aires Que en ese entonces se llamaba Real Colegio San Carlos Es por eso que se llamaba La Chacarita o Chacrita de los colegiales Es decir, de los alumnos del Nacional Buenos Aires Según las investigaciones Las víctimas de la fiebre amarilla enterradas en este cementerio Son 3.423 personas Algunas de ellas fueron activos protagonistas Que cayeron en la lucha contra esa epidemia Porque la entraña del cementerio del sur Fue saciada por la fiebre amarilla esta desirvasta Porque los conventillos hondos del sur Mandaron muerte sobre la cara de Buenos Aires Y porque Buenos Aires no pudo mirar esa muerte Apaladas te abrieron en la punta perdida del oeste Detrás de las tormentas de tierra y del barrial pesado y primitivo Que hizo a los cuarteadores En lo que hoy es el Parque Los Andes Funcionó el viejo cementerio de La Chacarita Que fue clausurado en 1875 Pero siguió realmente funcionando hasta 1886 A comienzos del año siguiente Las inhumaciones comenzaron a realizarse en el cementerio ubicado en frente Chacarita la Nueva Sí, otro cementerio convertido en parque ¿A dónde fueron a parar entonces esos casi 15.000 muertos? La verdad Algunos cuerpos fueron exhumados muchos años después Y llevados al osario común de Chacarita la Nueva Pero la enorme mayoría fue enterrado de la manera más rápida Desorganizada y anónima posible Esta es la locomotora Laporteña El primer ferrocarril del país Venía traqueteando las vías de Buenos Aires desde 1857 Pero en abril de 1871 se tuvo que inaugurar de urgencia El tramo del ferrocarril del oeste Que iba desde lo que hoy es Corrientes y Puerredón hasta La Chacarita Todo para transportar a los muertos de la fiebre amarilla En toda Buenos Aires había solo 40 coches fúnebres 500 muertos por día los números no daban Solo el día de su inauguración esta locomotora tuvo que llevar 345 ataúdes Y así durante más de un mes hizo dos viajes diarios Los viajes de la muerte Me imagino lo contentos que estarían los maquinistas del tren Bueno, en esa época había solo dos maquinistas Los hermanos Alan Y uno muere precisamente por fiebre amarilla A tal grado que ese día el tren lo tiene que mover Uno de los miembros de la Comisión Popular Es que con el avance de la epidemia se murió un montón de gente Se morían los cocheros, los enterradores, los sepultureros Y por otra parte nadie quería estar en contacto con la muerte Sí, pero igual seguía habiendo médicos y gente de buena voluntad Tratando de salvar a los demás Es más, ¿sabés lo que traigo acá? El milagroso remedio del doctor Goris contra la fiebre amarilla ¿Y era realmente muy milagroso? Bello, energético, sistema de curación decisiva Que puede llevar por lema Purga, friega y lavativa Más si la fiebre no calma Y si merced al purgante Hace evacuado hasta el alma Del modo más alarmante Dos horas de expectativa y después Oh, fruición Se aplica una lavativa Con frenética impulsión Por suerte la arqueología Este escarbar en los restos De la cultura material Y lo que se descartó en diferentes épocas No solo nos muestra los aspectos negativos Sino también los positivos Encontramos los frascos de todas estas medicinas Que eran utilizados por los médicos Creyendo que salvaban a la gente O los émbolos Que es lo único que queda De esas pequeñísimas jeringas De vidrio soplado Que servía para inyectar estos productos Todo un trabajo absolutamente artesanal Con lo cual inyectaban Vaya a saber qué A esta pobre gente Que igualmente morían Como desgraciados por la ciudad En primer lugar no se sabía Qué era la fiebre amarilla Nada No se tenía idea En general se puede decir Que el tratamiento era muy empírico No había una cura específica De la fiebre amarilla Se pensaba que esta Como otras enfermedades Era debido a los miasmas Una especie de fluvio Que salía del cuerpo del enfermo Y que respirado por el sano Lo enfermaba Una transpiración Una transpiración Algo del etéreo Que estaba en el ambiente Entonces bueno Entonces bueno La fiebre amarilla Tiene un primer periodo En el cual hay mucha fiebre Y gran quebrantamiento En el primer momento Lo que se procuraba Era depurar el organismo Entonces se daban por ejemplo Alguna pastilla purgante De este tipo por ejemplo Estos serían Unas pastillas purgantes Que tomadas Producían entonces Una gran diarrea Y por otro lado Se mezclaban En este mortero Algunos polvos Con los cuales Se hacían heméticos O sea vomitivos Y el enfermo vomitaba Lo mismo que Algo así como Nuestros aceites El ricino Se daban los cordiales Para mantenerlo Más o menos revivido En un momento En el que el paciente Que ya estaba muy enfermo Encima con los vómitos Y la diarrea Se deshidrataba mucho más Aparecieron después Quien prometía Curas mágicas Como en todos momentos De gran desesperación Pero bueno Estos fueron cosas Más individuales Fue tal vez La peor epidemia Que soportó Buenos Aires Realmente terrible Empieza En el mes de diciembre De 1870 Y ahí se negó Que fuera fiebre amarilla Se hablaba de Fiebre viliosa Una enfermedad del hígado Después Se siguió Tratando de negar Todo el mes de enero Pero ya en el mes de febrero La epidemia Era invencible Y esto es Una pieza maravillosa Excelente Esto es un Objeto que sirve O servía Para matar Moscas y mosquitos Dentro de las casas Se lo colocaba Simplemente Sobre la mesa Un poco de agua azucarada Un corchito La mosca O el mosquito Daba vueltas y vueltas Hasta que encontraba La forma de entrar Comía adentro Se moría No podía volver a salir Esto es Lo que nos da la pista Para encontrar Al asesino serial Que mató tanta gente Durante la fiebre amarilla En Buenos Aires El Aedes aegypti Ese es el nombre Y el apellido exótico Que tiene el mosquito Ese mosquito Que simplemente Transmitió la enfermedad Y produjo miles de muertos Durante la fiebre amarilla A partir de la fiebre amarilla El Estado Nacional Comprendió La importancia De ampliar Los servicios De agua corriente A todos los habitantes Y la urgencia De instalar cloacas En una ciudad Que comenzaba A superpoblarse También decidió Actualizar su sistema De salud Y dejar de lado El viejo sistema De los lazaretos Para lanzarse A la construcción De hospitales modernos Santelmo y Montserrat Quedó en mano De las clases bajas Y de los inmigrantes Las viejas casonas Coloniales Se convirtieron En conventillos Mientras los ricos Construían sus palacios Afrancesados En la Recoleta Y Barrio Norte En América del Sur La fiebre amarilla Continúa siendo Una amenaza Que reaparece Todos los años Con la diferencia Que en la actualidad Es una enfermedad Tratable Que nunca podría provocar Una tragedia Tan grande Como la de aquel verano De 1871 El regimiento del Río de la Plata En el Callao De 1824 Falucho fue uno De los sublevados Y que lo fusilaron Al pie de la bandera española Elementos de los elementos De la vida cotidiana Sí, veá Pensá que hace un siglo Un poquito más De un siglo En que vemos acá Tiene nada que ver Con lo que era Buenos Aires Hace 150 años El regimiento del Río de la Plata De 1864 El regimiento del Río de la Plata ¡Gracias!